¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Tiramos la pierna! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡No era la meta! ¡No era la meta! ¡Suscríbete! 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 ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? No me can skirt no me espirerte no me espirerte una bothered y qualche ¡Gracias! 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 ¿Por qué te vas a entender? ¿Por qué te vas a entender? ¿Y hoy? Hoy vas a entender ¿Qué te vas a entender? ¿Quién va a ser querido? ¿Por qué vas a encontrar que te actuar de la hora que te he visto que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué vas a encontrar que te he fijado una vez? ¿Por qué no hay algo que te he fijado una vez? ¿Por qué no hay algo que me conoce? Me van a ver seguido por todos lados Bueno, quería invitar para este tema a un músico es como un amigo de la banda 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 y 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 Debe esperar Y aunque pienso Que hoy voy A encontrarte Muy dentro mío Sé que allí No estarás Un nuevo Eserrar y hoy me Esperar Mientras algunos Nos tiran A armar Sube la banda Y marcando Cuadrón Este blues Se volvió A escuchar Yo soy el que arma Una banda de rojo Yo soy el que espera Verte en cada show Pero siempre es lo mismo Nena Con esta suerte Nunca volveré a verte Otra vez Un nuevo escenario Inesperado Mientras algunos Nos miran Al mar Sube la banda Y marcando Y marcando Cuadrón Este blues Se volvió A escuchar Yo soy el que arma Yo soy el que arma Una banda De rojo Yo soy el que espera Verte en cada show Y siempre es lo mismo Nena Con esta suerte Nunca volveré a verte Otra vez Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias